Ella cinta ver con cuero, con el primo de un corán El Manuel, el marinero, moreno de yodo y sal Se vieron en punta sombría, entre la ría y el mar Una tarde que él salía, con su falucho a pescar Me quieres, me quieres mucho, dime, dímelo Manuel Lo juro, por mi falucio, que te quiero más que a él Y hace un día y otro día, los novios de punta sombría Qué bonita, qué bonita, la novia del marinero Qué bonita, qué bonita Tiene el aire en su carita, de la virgen del conquero Cuando sale de la ermita Cuando despida su amor Entre la mar y la ría Es lo mismo que una flor La niña, la niña ve un tómbria Sinta bien hasta la ría Por el recuerdo de él Todo es luto en punta sombría ¿Por qué no volvió Manuel? Y está muerta por la pena Y es un sollozo su voz Me la roba una sirena Y me quedé sin su amor Dos fuentes de un salinero Son sus ojos al llorar Amores de marineros Se los lleva siempre el mar Y hace un día y otro día Los novios de punta sombría Triste sola Triste sola, triste y sola Con su semblante de pena Triste y sola 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 No se cansa de esperar La niña La niña de Punta Umbria La niña